Señores aborados de la OSPA, señores seguidores del Foro de la OSPA, muy buenos días. Tenemos hoy el placer de estar con el maestro Adrian Nipper, nuestro director para esta semana. Y bueno, un director inglés, musica inglesa con una orquesta asturiana. Eso es, sí, sí. Y queríamos que nos cuente un poco, que nos defienda un poco este programa. No se hace muy poca música inglesa aquí en España. No, claro, claro. Hay poca en Inglaterra, tampoco actualmente. Pero tenemos varios compositorios. Los tres más famosos, me parece, son los tres que tenemos esta noche. Helga, Fulham, Williams y Walter. Pero este, más como inglés, es de Londres. Es un problema de Londres. Tres, perfectamente, cuadros de Londres. Diferente de épocas, poco diferente, pero mucha diferencia en el ambiente y en la sociedad en este tiempo. Empezamos con Cocaine. Cocaine es un país que no existe. Se me imagina en el siglo XIII, siglo XIV, los que siempre tienen nada sobre leche y miel y los parades de caramelos, etc., 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 etc. Pero curiosamente, los habitantes en este de Londres se llaman Cocaine, que es casi la misma palabra, pero es totalmente distinto. Como magnoleños o asturianos o gallegos. Cocaine es gente original de Londres, de este, que habla muy rápido y con un accento muy distinto también. Es casi imposible entender ninguna palabra de ellos. Por eso hay tantas notas ahí en la música. Sí, 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 sí. Hay dicho, sí, hay varias bromas también. Elgar siempre tiene un propio patrón con letras y palabras en la música. Lo más famoso, naturalmente, es el barrio Enigma, que tiene un montón de cifras, códigos, de palabras en la música. Pero esta obra es desde una época en Londres cuando todo pasa bien. Al final, al fin de los años, con la reina victoria. Y en general, el país pasa bien, y hay dinero, hay trabajo, y todo. Y en muy pocos años, todo cambió, gracias, claro, a los problemas entre alemán, francia, y en general. Los más famosos problemas que tenemos dos veces en el siglo XX, desafortunadamente. Y esta situación cambia mucho. Y esto es el motivo para el segundo cuadro de Vaughn Williams, el segundo históricamente, es el tercer obra en el programa. Se llama Londres también. Pero se nota, es bastante triste. Mucha de la música no es muy feliz. Es muy aprehensiva. Perdón un momento, Pedro, corta, que el maestro tiene que hacer. Es un tipo de diferente ambiente en la segunda obra, históricamente, la Sinfonía número 2 de Londres. Porque él escribe Vaughn Williams en 1912-13, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y todos tienen mucha aprehensión de lo que pasa especialmente con la famosa Chancellor Bismarck, en alemán, y sus problemas. Y naturalmente, eso afecta mucho el carácter. Pero también hay un poco de Cockney en la Sinfonía también. Hay obras y material folclórico, Vaughn Williams, como Pato, que en Hungría, tiene una posición en nuestro país muy famosa y muy importante. Porque para la primera vez tenemos un compósito que tiene interés en su propio material. ¿Cómo me notifican eso? Sí, recopiló muchas mentiras. Recopiló mucho de hace siglos y de música actualmente inglesa, más que todo otro país internacional o continental. Y la tercera obra de Vaughn, también es triste, es más Londres que toda la otra. No es título London, pero Vaughn estaba en Londres cuando él compuso la obra, cuando él tiene solamente 27 años. Es increíble, la técnica, tecnicamente es una obra fenomenal, muy difícil, en todas formas, solo para orquestrar, para todos. Es una obra incómoda, no difícil, incómoda. Pero maravilloso a la vez. Y Vaughn tiene un aspecto de su carácter bastante triste, toda su vida. Pero también el año de la composición es el año 29, con la gran depresión en todo el mundo, efectivamente. Otra vez, una otra época bastante peligrosa, especialmente solo tres años antes, la situación otra vez en Alemán con Hitler, el 33, etc. Y todos los países sufren mucho en los años aquí también, claro, por otras cosas, cositas en los años 30. Entonces, no es mi intención, pero actualmente, el programa tiene bastante cosas tristes, en pocas edades. Pero es tres cuapas tu una sociedad. El otro día yo paseaba por la calle y en una tienda de música había una cita de Beethoven, allí puesta en el escaparate, que decía que la música es el vehículo entre la inteligencia, el mundo de la inteligencia, y el mundo de la sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa con la música inglesa? Que aquí en España, ese vehículo no lo encontramos del todo. Inteligentes ustedes son, por supuesto, pero ¿qué distinta sensibilidad tenemos que este tipo de música no nos llega? ¿Qué es lo que pasa aquí? Usted que conoce los dos países, ¿qué es lo que pasa aquí? No, actualmente, esto es más positivo por España. Por ejemplo, hay una diferencia bastante importante, y se nota claramente entre los dos países. En Inglaterra, hay demasiado gente que piensa que la mejor experiencia musical puede coger en su propia casa, con un disco, las cotinas cerradas, es increíble, y hay mucha gente como así. Aquí, me parece, los españoles tienen mucho mejor sentido de la idea, es una experiencia para compartir. Es una experiencia que es más fuerte si todos tienen a la vez en vivo en los conciertos. El mercado de discos en España es fatal, pero hay mucho más, mucho más. Gente aquí, por ejemplo, abonados de cada orquestra, no existe en Inglaterra como así. Hay muy poco, muy poco. Gente compra billetes para cada concierto, entonces, si es Beethoven, Beethoven, Tchaikovsky, y yo, si es otro, posible mejor, posible lo mismo en calidad, pero menos conocido, vacío. Y ese es el problema de diferente mercado. Pero para mí lo más importante es, los españoles entienden esta cosa que es absolutamente fundamental para mí. Música es una cosa en vivo. Es solo en vivo. Grabaciones son muy interesantes, muy útiles. Mi orquestra, ahora mismo, ETV, por ejemplo, tiene su servicio muy importante para la gente, pero para la gente que no, dos motivos, no tienen dinero para comprar billetes, que afortunadamente son caros por año, por ejemplo. Y también mucha gente en España, gracias a los países muy grandes, hay mucha gente que vive fuera de las orquestras, de seis orquestras, más que ahora en el viaje, es mucho. Pero, fundamentalmente, la experiencia musical es para compartir un grupo de gente junto en una sala con la experiencia. Y también la intención de inteligencia y otras. Inteligencia es una difícil palabra para mí porque también es una horrible expectación que, ah, no entiendo esta música. No es un problema, no es una pregunta. Es si me gusta o no me gusta. Fácilmente, pero es lo más importante. Porque hay un montón de variaciones. En nuestro mundo de música clásica hay un montón de diferencias en estilos. Y me parece, tú tienes tus favoritos y compositores que no le gustan. Yo también. Pero en el caso de la música inglesa, ¿qué es lo que nosotros no entendemos? ¿El contenido o el recipiente? ¿Qué es lo que los españoles no entienden de esta música? Tenemos una muy simila historia. En el siglo XVIII y XIX hay muy pocos compositores en el mundo de la música clásica, orquestra, especialmente orquestral, muy pocos españoles y muy pocos ingles. Es la vena que Turi, perdón, desde el principio, Granada y Salvinas y luego Turina y Faya, empezaron casi a la vez con Elga, Von Williams, y más tarde, Walton, Britain, etc. Entonces, tenemos nuestros cuatro, ustedes también. Y, francamente, me parece, los cuatro empezaron en una época de nacionalismo. Cuando la construcción, efectivamente, pero la dominación de Alemania, Austria y Alemania, hace dos siglos, peleaban poco, bajaban mucho. Y gente como Bartók, como Mussolski, como Tchaikovsky, ahí, como Ravel de Wysi, como Faya, como Granados, como Vene, Turina, y, claro, nuestro propio Elga y Walter, y Dillis también, empezaron su propio material, que es absolutamente nacionalístico. Entonces, hay aspectos de las obras que a veces no tienen mucho éxito fuera de su país. Elga, especialmente, tienen problemas en casi todos los países de Europa, salvo a Inglaterra. Pero es una otra diferencia, hay una cortina de hielo, pero es horizontal, no es vertical, político, es horizontal y culturalmente. Por ejemplo, uno de los favoritos más famosos compositores fuera de Inglaterra, en Inglaterra, son Sibelius. Tienen un maravilloso recepción ahí. Pero aquí, es mucho menor popular. Es muy difícil para programar, por ejemplo, los sinfonos fuera de los dos, cinco, y posiblemente siete. Es casi imposible escuchar los otros sinfonos. Hay poemas sinfónicos fenomenal, igual que Strass, pero muy distinto. Y esta es la otra diferencia, me parece, entre otros países. Y también, del sur, la música, posiblemente, al fondo de todo, es música con teatro. Si es Sibelius o Opera, es español, es italiano, es el régimen del mundo, casi seguro. Maestro, cambiando un poco de tema, pero enlazando con esto, usted que es un, este hombre es, el más mediático de España, porque claro, todo el mundo conoce, conoce esta cara, ¿no? Por favor, el director de la Rescita Televisión. No sabrá la gente quién es el director de la Filadónica de Nueva York, pero usted le conoce todo el mundo en España. Entonces, díganos algo de lo que es la fidelización de un público. ¿Qué es lo que, qué camino sigue usted ahora para atraer gente a las salas de conciertos? La más importante cosa necesitamos es paciencia. Paciencia. Paciencia, sí. Estamos en el poco, cuando necesitamos, necesitamos un poco de mock-downs. Necesitamos una gratificación inmediatamente, solución inmediatamente. Hay, música pop es muy, muy, muy parecido. Lo más famoso de Abba, Waterloo, dura menos que tres minutos. Más o menos todas las canciones de pop duran entre tres y cuatro. Casi nada más que cinco minutos. Es, es, es el tipo del mundo. Y ahora con internet, con móviles y todo, no hay tiempo para pensamientos. Y necesitamos respuestas inmediatamente y también, eh, gratificación, el premio ahora. Sí. Este problema, para, para una experiencia más profunda que ofrecemos como músicas clásicas, mucho más profundo, necesitamos tiempo, paciencia y tiempo. La música clásica tiene posibilidad para coger tu alma y poner en otro sitio para una hora y luego, al fin del concierto, poner otra vez aquí. Por lo menos, y por, eh, cosas, como se llama, lo siento, eh, cosas muy positivas y muy negativas también. no podemos tener la derecha sin la izquierda, esos dos. Pero, música clásica tiene una fuerza muy, muy fuerte, pero necesita una suficiente paciencia. Y también, desafortunadamente, con la variación que tenemos, si no le gusta un concepto, no es una indicación que no le gusta la música clásica. Hay un montón de diferencias. Escuchar y experimentar y utilizar la televisión y discos para este. Maestro, pues ha sido un placer. Para mí también. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que sean un éxito los conciertos de esta semana. Espero que sí. Hasta la próxima, esperemos que la próxima. Vale, es por ti. Gracias.